eh Belinda y Cristian Nodal primero dicen que Cristian Nodal va a entablar un proceso legal contra Belinda. Pum. Pum, 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 pum. Sí, señores, parece ser que van a pelear, se están peleando por el famoso anillo, valuado en tres millones de dólares. Según dicen, Nodal quiere ese anillo de regreso y ese dinero de regreso. Entonces, que van a pelearse. Yo no me imagino cómo puede este, este, esto llegar a un proceso legal. O sea, yo no me los imagino peleándose ahí en el juzgado de, pues yo te lo di, no, pues pa' qué me lo diste, porque me amabas. Ah, no, pues es que te quería conquistar. Ahora yo digo, Nodal, nadie le puso una pistola en la cabeza para que le regalara un anillo tan caro. ¿No? Nadie. Este, ahora, yo digo, si la persona que te lo dio, te lo está pidiendo de regreso, pues igual también regresa a hacerlo, no. No, ¿por qué lo ha dado dado? ¿Cómo por? No sé, yo siento que los dos tienen una parte de razón, ¿no? Pero al final de cuentas, Nodal ya era un adulto y nadie lo obligó. Entonces, no sé, no sé qué va a pasar. Los errores se pagan, va a decir, Belinda. Ahora, mira, Belinda ha borrado todas las fotos que tenía con Nodal, menos la que estamos viendo en pantalla. Se me hace que se le olvidó. Porque era un collage de varias fotos y como que se le, se le. Como que ahí van empezando, mira, Nodal no tiene ningún. No, es de las últimas. Ah, y los tatuajes, y el tatuaje. Ah, los tatuajes, es muy característico. Entonces, pues quién sabe, pero la dejó. Y aparte eran un montón de tatuajes, o sea, que fue al mero principio. Se me hace que es de la voz. Ahí sigue la foto. Sigue el. Esa foto sigue en el Instagram de Belinda. Ok. Y luego dicen que Nodal, pues que hace cuenta que no tiene llenadero, que anda con una, pero con otra, pero con aquella, pero con este. Y a todas les regala el anillo como a Belinda. No, no, no. Y pero a todas las está votando. Ah, ok. O sea, se hace cuenta que está agarrando a las mujeres como si fueran desechables. Entonces, eh, tiene una relación con ellas y luego ya las vota. Una cosa horrible. Pero dicen que todas las deja deprimidas. Que todas están deprimidas, pues porque ya se hacen novias oficiales. No, pues ya se hacen con un anillote como el de tres millones. Sí, como no se van a deprimir. Exacto. Entonces, ya se hacen ahí con ya casadas y todo con el hombre más popular del momento. Y según dicen, sí le puso el cuerno a Belinda. Ah, bueno. Sí le puso el cuerno a Belinda. Pues con más razón, Belinda, tú quédate con el anillo y él que se quede con. Que le diga, estos tres millones de dólares es por el cuerno que me pusiste. Por cada cuerno. Exactamente. Y porque te hice más famoso. ¿Y por qué no? Pues sí. Olivia de la Cerda dice, ya llegué. Hola, Oli, ¿cómo estás? Hola. El que da y quita con el diablo se desquita. Es cierto, Esmeralda. Eso es muy lindo. Entonces, mira. Cierto. Aparte, está ganando tanto dinero. Un anillito ahí de tres millones. ¿Qué es pa' él? Exacto. Entonces, Belinda, este, por un lado, pues. Que luego dicen que ni siquiera era de tres millones, que era puro, así como para hacerle más. Pues la nota dice que sí, ¿eh? Que sí está valuado en tres millones de dólares. Y, bueno, no.